Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mis sufrimientos Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanimen Que me consuelen Quiero que se me borren Todas las penas Ay que me dejó Ella a quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Cartas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son